Información en directo, nos unimos inmediato a la Junta Electoral de Barinas. Para un total de 1.67%, otros 4.987.000, para un total de 1.60%. Gracias. Buenas noches. A partir de este momento, la Junta Regional del Estado de Barinas realizará todos los procedimientos correspondientes para la totalización, adjudicación y proclamación al cargo de gobernador del Estado de Barinas, establecida en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el Reglamento General de la Ley Orgánica, como tal. Muchas gracias. Que pasen buenas noches. La consulta, ¿podría volver a la ley? Correcto. La alianza. Mesa de la Unidad Democrática, Ciego El Guerrido, votos 172.497, con el 55.36%. Gran Polo Patriótico, candidato Jorge Arriaza, 128.583 para el 41.27%. Alianza Democrática, Claudio Fermín, 5.596.000, para un total de 1.77%. Y otros partidos, 4.987 para el 1.60%. Vamos. Gracias. Este fue el dictamen del pueblo de Barinas, dado a conocer por la Junta Electoral Regional de la entidad. Se convierte de esta manera Sergio Garrido, de la Mesa de la Unidad Democrática, en el gobernador para el periodo 2021-2025. Así despedimos.